Con el abogado, lo referido a este tema de la droga, el abogado de la otra parte dijo ayer que son ustedes los que han establecido que se trató de ketamina y que no hay ninguna prueba de que esa haya sido la droga. Eso es lo que permite que existe esta zona gris en la cual se puede especular sobre cualquier tipo de droga, sobre cualquier dosis y sobre cualquier efecto. ¿Qué información concreta tienen ustedes sobre la droga empleada? La única zona gris que hay aquí es la que ellos han creado. Se puede apreciar el día de ayer que el testimonio que dio el abogado es evidencia de la campaña de desinformación que ha habido en este proceso. Porque han hecho todo el enfoque en una base toxicológica. Cuando nosotros no hemos dicho que ha sido tal droga, porque nosotros no nos consta, no sabemos. Sin embargo, ha sido el perito. Cuando nosotros hemos convocado al perito, le hemos preguntado qué fármaco podía tener un efecto de esta característica. Describe el efecto. El efecto es la somnolencia. El efecto es no un estado de inconsciencia, sino de incapacidad. En ningún momento, en todos estos cinco meses, mi patrocinada ha señalado que estuvo inconsciente. Ha señalado que estuvo incapacitada. Que no podía controlarse. Que quería gritar, pero no podía. Que veía su teléfono y no podía alcanzarlo. Claro. Que veía su cartera caer de la cama. Exactamente. Tenía flashbacks. O sea, veía como que cada cinco segundos captaba una imagen. Entonces, por eso ella no tiene un recuerdo corrido de los hechos, sino lo que tiene es, me acuerdo que me jalaba de la muñeca. Me acuerdo que me lanzaba en la cama. Me acuerdo que me quitaba la ropa. Me acuerdo que me penetraba. Esas son las cosas que ella recuerda. Sin embargo, también lo que la fiscal señala es que, qué memoria tan vívida para una persona que está dopada. Entonces, ¿qué cosa es lo que debe recordar? ¿Nada? ¿O debe recordar determinada cantidad? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cohesiona la fiscal la ausencia de lesiones? Porque diera la impresión de que como ella no muestra en el examen médico legista ninguna ulceraciones o heridas visibles, ¿esto abona a favor de que no fue violada? Es bastante absurdo esa aseveración. Porque si te pones a pensar, una persona que está incapacitada está en un estado de relajo absoluto. Ella estaba tumbada en la cama. Ella no podía moverse. La musculatura no tiene la misma contracción. Por ende, la penetración violenta no deja los mismos rasgos, los mismos daños que generaría una violación forzada en la calle a una persona que está consciente con todas sus facultades que puede defenderse. No había eso. Estaba, no en un estado inconsciente, pero incapacitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!